Más de 27.000 personas presenciaron la victoria de los tiburones de la Guaida, sobre los tiburones del 16. Al Jardín Derecho, viene el disparo, el plato, el corredor. Sentenciado. La combinación, Ramos o Morales, ¿qué tal? Venía de frente el jardinero derecho, pagando la pelota todo el tiempo en el mundo. Todavía, el receptor que estaba detrás del plato, tuvo que usar la pelota. Tengo que detener allí la carrera. Y yo, que robó la base de los cinco, perdón, ocho, este año. Tengo que cambiar la trayectoria llegando. Y no pudieron cruzar el plato. Al primer picheo, rápidamente. ¡Uno! ¡Dos! Joyita la defensiva, la combinación. López, Gamboa y Bradley. Eso es lo que se llama tener estudiado. ¿Quién batea? ¿En qué situación? ¿Y qué lanzamiento viene para dominar? Estaba perfectamente descolocado el bien loco. O por segunda ocasión, en este caso, la parte baja del line-up. Cornelas hacia territorio del Jardín Central le puso un mundo. Y se va a quedar con ella. Torres. Vaya jugada la del Jardinero Central, Brian Torres. Torres le puso un mundo. Lo que tuvo que recorrer para allá en la zona. De seguridad quedarse con ella, completando tremenda. ¡Joyita la defensiva! El nivel de concentración, el batazo fue muy fuerte. Estaba cargado hacia la parte izquierda. Muy bien medido el batazo. A ver si se le sale la pelota, efectivamente. Y su cuerpo, por la carrera que llevaba, la tuvo la pelota pegada al cuerpo todo el tiempo. Eso es perfectamente un out. La pelota. ¡Oh, se quedó con ella! ¡Se quedó con ella de nuevo López! En el campo corto. ¡Joyita la defensiva! Dos de esas en esta entrada por parte de la defensiva boricua. Seguimos 0 a 0, Criollas Naranjeros. ¡Oh! Le dejó caer el bate Rivera. La pelota se interna en el jardín. Ha de volverla a Cardona. Viene Ortiz, viene Ramos. Criollas de Caguas. Dos Naranjeros de Hermosillo. 0. El bateo oportuno de Manuel Rivera. Y la jugada clave, el toque de pelota. Los corredores en primera y segunda para provocar a los dos, producción de anotar. Se metió en problemas. Y a un cambio de velocidad, Rivera se le fue adelante para conectarla hacia el jardín central nuevamente. Era el turno de la experiencia. Trae las dos que pone arriba Puerto Rico. De Mayagüez, Puerto Rico para el mundo. Inicialista. Por la vía del ponche. Tiene el último cambio. ¡Sujétenlo! Ocho entradas en Long Depot Park. Dos a cero, Criollos. Para Luis. La labor de Hainspan. El terminado entre el diseño de Wichowski. El último imparable. Mientras Alters se va por la vía del ponche. El último imparable del equipo mexicano. Fue después de dos outs. Y la quinta entrada, aquel doblete de José Cardona. El último en envasarse, sí. En la entrada anterior, pelotazo a Irwin López. Pero... Dos y dos. A ver. Por la vía del ponche. Segundo de la entrada. Los últimos 11 outs. Siete son por la vía del ponche. Los bateadores. Vieron. Está gozando la boricua. Sí, señor. ¿Cómo debe ser? El que gana es el que goza. Viene. La pelota. Por el lado de tercera. Malabares. A ver. Error, error. En Manuel Rivera. Y hay que seguir jugando. ¿Cómo se complica? Se apresura demasiado porque... Tenía un control de la pelota, corriendo durillo. Afortunadamente para él, no se metió hasta la segunda. Más allá que la ruta. Primera. Pero... Mal. Elevado. Por la parte de la derecha. Cuidado. A ver cómo está Escarra. A ver cómo está Escarra. Y va a ser interesante. ¿Eh? ¿Eh? Eso es. Bueno. Aquí está. Muchas veces si es el lado del top out, allí es el lado de los fotógrafos. Los mismos jugadores, aunque sean rivales, vítelo. Para Gamboa, por la parte de la derecha, de frente al segunda base. De Machimpa, Escarra termina el partido. Victoria, 2 a 0. Los criollos de Cagua superan a los naranjeros de Hermosillo. El equipo de Puerto Rico. Y...